Chofé si te le duro Chofé si te le duro Quiero que le suba la velocidad Todo ese hinto en mi cara, ah Chofé si te le duro Chofé si te le duro Chofé si te le duro Rico, 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 rico Quiero que le suba la velocidad Rico, 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 rico Todo ese hinto en mi cara, ah Estilado, andate te pido por un lado, dale, dale Loca, 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 sin un trago, mano Loca, 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 sin un trago, mano Ven pa' acá, teniendo que a la prueba Hacelo como ropa de brazo Sal, 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 sal Sal, 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 sal Quiere melón, sienta en la manga Aquí como un pachón Tengo que mirar, mírala 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 Toma esto, toma esto, agua fresca recién prepara ¿Será que notas mi travesura? ¿Cómo suelta? Vétalos de a poco lo siento Pero tus manos están vacías La manzana no la mordería Está en mi mente por ahora Irá el paso cada hora Loca, 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 loca Tu boca provoca Me encenderán el sabor de tus palabras Son pura caña brava Loca, 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 loca Tu boca provoca Me encenderán el sabor de tus palabras Son pura caña brava Tú sabes que eres caña No es malo para nadie Eres pura caña brava No es malo para nadie Bendita su cara No es malo para nadie Tengo caña brava, mírala Pido si me piensas Yo te juro, solo ando en la mía Tengo caña brava, mírala Pido si me piensas Bish, cuarenta Ella sube, me pongo rápida Pa, 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 si yo me tiro No es malo para nadie No es tu problema No es tu problema No es verdad que yo soy brava Tengo en mis ojos estrellas Yo no hay más que bailar Tengo palabras que tu mente llena la viola Toma esto, toma esto, agua fresca Recién prepara, será que notas mi travesura como sueta Pétalo hacia poco, lo siento pero tus manos están vacías La manzana no la mordería, está en mi mente Por ahora, tira el paso, cada hora Loca, 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 loca Tu boca provoca Me enseñará El sabor De tus palabras Son pura caña brava Loca, loca, loca Tu boca provoca Me enseñará El sabor De tus palabras Son pura caña brava Rico, 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 rico Quiero que le suba la velocidad Rico, 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 rico Todo ese viento en mi cara Este lado Ando del estudio por un lado Loca, loca, loca Si no traves Tengo caña brava Mira la Mira si me pesa Yo te juro Solo ando Es lo mío Tengo caña brava Mira la Mira si me pesa Cuarenta Y ya sube Me pongo rápida Papá Si yo me tiro más Todavía es muy real Y te entiendo Soy plana No es tu problema No es verdad Que yo soy plana Tengo mismas estrellas Y yo no hay más que bailar Tengo malas Que tu mente Llena la bola Porque plana Digo no hay más que bailar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vibes. Bye. 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 statue. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 I'm about to tell you that you're doing fine Walking on sunshine I'm about to tell you that you're doing fine Walking on sunshine 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 Defective Broadcasting House This is our house And our house music We're going to have to tell you that you're doing fine We're going to have to tell you that you're doing fine We're going to have to tell you that you're doing fine We're going to have to tell you that you're doing fine We're going to have to tell you the fine Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Do Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.